Santuario de la Virgen del Acebo El Santuario de la Virgen del Acebo, llamado también Santuario de Nuestra Señora del Acebo, está construido sobre la cumbre de un monte a una altitud de 1.174 metros sobre el nivel del mar, que forma parte de la llamada Sierra del Acebo. Tal situación le otorga unas excelentes vistas. Eclesiásticamente depende de la parroquia de Santa María Magdalena del Acebo y del arciprestazgo de Cangas del Narcea. En esta zona está la Reserva Boscosa de Muniellos con una extensión de unas 3.300 hectárea. Y alrededor de un millón de árboles donde predomina el Acebo junta al haya y el roble en menor cantidad. También es un consejo rico en linajes e hidalguías, ya que, después de Oviedo, es el de mayor número de linajes con piezas armeras, no en balde sus hidalgos de armas poner y pintar llegaban casi al centenar. Está a unos 12 kilómetros de Cangas del Narcea y para acceder a él hay que recorrer la avenida del Acebo y pasar los pueblos de Robledo de San Cristóbal, Borrarán y Vega la Piedra. Al final de esa carretera está el santuario. Por su exigente subida, ha sido fin de etapa ciclista de la Vuelta a Asturias y de la Vuelta a España varias veces, así como de diversas marchas cicloturistas. El perfil longitudinal o altimetría muestra la dureza de esta subida. La longitud de la ascensión es de 9,3 kilómetros, el desnivel acumulado en subida es de 811 metros, la pendiente media es el 8,7% y el coeficiente de dificultad es 198, con lo que esta subida cicloturista está catalogada como del tipo, puerto de segunda categoría de más dureza. El único dato acerca de la historia de esta ermita llega a través de esta breve reseña del historiador Luis Alfonso de Carballo. En tierras de Cangas de Tineo, en la cumbre de un alto monte, en un sitio que llaman el Acebo, había una antiquísima ermita de Nuestra Señora, sin memoria de su primera fundación, tan pequeña, y baja, que era necesario bajar la cabeza al entrar por la puerta, tan pobre, que sólo en el altar había la imagen de Nuestra Señora, y una cruz de palo, tan olvidada y desamparada, que aún no se sabía en qué feligresía estaba. La difusión rápida, como reguero Débora, de los milagros acaecidos en el Acebo llegó a todos los pueblos de Asturias. A partir de este momento la pequeña ermita se convirtió en lugar de peregrinación y oración creciente hasta ser multitudinaria, por lo que se llegó a la conclusión de que hacía falta levantar un templo más grande y digno. Y así lo hicieron los Cangueses, se construyó el Santuario de, Nuestra Señora de las Virtudes de la Cebo, sobre el mismo solar donde estaba la ermita. Tardaron sólo 15 años en construirlo desde que tuviera lugar el primer milagro, ya que éste sucedió en 1575 y el santuario se terminó en el año 1590. Primer milagro de la Virgen. 8 de septiembre de 1575. Reinaba en España Felipe II. El relato de los testigos dice así. En el año de 1575, día de Nuestra Señora de Septiembre, fue a visitar aquel santo lugar María de Noceda, que desde niña tenía una pierna seca, y pegada la pantorrilla con el muslo, y así andaba sobre dos muletas, y con mucho trabajo. Y oyó la misa que en dicha ermita dijo Melchor de Carvallo, que con Gonzalo Rodríguez de Cangas, y otras personas devotas habían ido a visitar a Nuestra Señora, y acabada la misa empezó a gritar María de Noceda de un gran dolor que sentía en la pierna, y vieron que se le había despegado, y puesto al igual que la otra sana, y como estaba seca, y débil, no pudo luego tenerse sobre ella, mas trayéndola con una devota procesión alrededor de la ermita, a pocas vueltas quedó la pierna buena, ya desde antes de que produjesen los grandes y repetidos milagros, se celebraba la natividad de la Santísima Virgen. El propio fervor popular con su asistencia masiva al santuario sin que hubiese convocatorias previas, como es de comprender de aquellas épocas, fue añadiendo otras como la de Pentecostés, 50 días después de la Resurrección, la del dulce nombre de la Virgen María que se celebraba el domingo siguiente al 8 de septiembre, la Pascua de Resurrección y la del Corpus Christi, también conocida como la del Santísimo Sacramento. Un dato muy significativo es que el sacerdote y primer cronista e historiador del Acebo, Luis Alfonso de Carballo, cantó su primera misa en el año 1596 en este recién construido Santuario de la Virgen del Acebo. Posteriormente pasó a ejercer su ministerio sacerdotal en Cangas, su pueblo natal, trasladándose luego a Oviedo, donde fue rector del Colegio San Gregorio y más tarde canónigo archivero de la Catedral. Por esta razón y por haber sido testigo directo de los muchos sucesos y milagros acaecidos en el santuario, es por lo que se tienen datos tan precisos de ellos. En el libro de fábrica, en el folio 49, ya se anotaban en el año 1739 los gastos ocasionados por las festividades de Resurrección, Pentecostés, Dominica Infraoctava de Corpus, Natividad de Nuestra Señora y los dos días siguientes. En el mismo libro hay anotaciones de gastos del año 1755 y ya se habla de, los tres días de jubileo de septiembre, los tres de Pascua de Resurrección, los tres de Pascua del Espíritu Santo y la Dominica Infraoctava del Corpus. Veinte años más tarde, en 1777 el libro menciona las cuatro festividades y ya en 1896 se hace mención a la celebración tenida de, la festividad del Corpus con asistencia de sacerdotes. En la actualidad la fiesta principal es el 8 de septiembre, llamado, Día de las Promesas. El domingo siguiente se celebra el, Día de las Ofrendas, se celebra con una procesión y bendición de ganado y productos del campo y sus derivados como trigo, maíz, terneros, etc. En el siglo XIX hubo años en que se subastaron, a voz de pregón, más de 200 corderos. Concretamente el 8 de septiembre del año 1900 se subastaron 60 carneros. También se donaban prados y fincas, mencionándose expresamente los de Castil de Moure, la Viña de Sienra, el, Eiro, de Mendiello y otros más. El cronista anónimo que se ha citado antes añade, existe la costumbre de hacer la novena a la Virgen, y como el santuario está solo en el monte y sin casa alguna en una gran distancia, se han construido dos grandes edificios llamados Casas de las Novenas con habitaciones independientes, y todas con su correspondiente cocina. Estas habitaciones en número de más de 60 son espaciosas, y en cada una de ellas se colocan familias enteras. Esta novena es dirigida por el párroco de la Cebo, que en esos días vive también en dicho punto en casa espaciosa e independiente.